¡Qué rico! Le voy a quitar una galleta a Ite y me la voy a comer. ¡Ahí está! ¡Allá hay un pájaro! ¿Dónde, María? ¡Allá! Bueno, María, hoy tu mamá no está, así que puedes ir a jugar. ¡Ya! En lo que María está jugando, voy a revisar las redes. ¡Aaah! ¡Me caí! ¡Aaah! ¡María, María! ¿Qué te pasó? ¡Me va a arañar tu mamá! ¿A dónde te golpeaste, María? ¡Me va a arañar tu mamá! ¡Aquí, papá! ¡Soy mentira! ¡María! ¿Dónde está mi cochito? ¡Pero te pega! ¿Dónde está mi cochito? ¡Mamá! ¡Yo no soy una bebé! ¡Para que me trate así! ¡Ah! Como ya no eres una bebé, entonces me agarras el trapeador. Y la escoba y te pones a trapear toda la casa. ¡No! ¡Yo soy una bebé! ¡Gugu, ñaña! ¡Gugu, ñaña! ¡Gugu, ñaña! ¡Gugu, ñaña! ¡Gugu, ñaña! ¡Gugu! ¡Gugu, ñaña! ¡Mamá! ¡Dame churro! ¡María! ¡Pero tú ya te comiste el tuyo! ¡Este es el mío! ¡Pero yo tengo un caramelo por para mí mismo! ¡Ay! ¿Quieres que compartamos? ¡Sí! ¡Ok, está bien! ¡Gracias! ¡Mi hija ya aprendió a compartir! ¡María! ¡Pero aquí lo que hay es una piedra, Marie! ¡Dame! 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 ¡Ahí está, niña! ¡Mamí, mami! ¿Qué estás comiendo? ¡Ice cream, Marie! ¡Pero pica mucho! ¡Dame! ¡Sí, pica! ¡Dame más! ¡Ay! ¡Dame más! ¡Pica, pica! ¡Tiene Marie! ¡Mamá! ¿Me puedes llevar a la playa, por favor? ¡Ay, Marie! ¡Pero es que ahorita no tenemos dinero, hija! ¡Ok! Mi mamá no tiene mucho dinero para que me lleve a la playa ¡Ay, ya sé! Voy a hacer mucho dinero para que me lleve a la playa ¡Vente comida para que me lleve mi mamá a la playa! ¡Vente comida! ¡Vente comida! ¡Vente comida! ¡Vente comida! ¡Vente comida! ¡Ventí toda la comida y le voy a dar este dinero a mi mamá! ¡Mamá! ¡Vente comida para que me lleve a la playa! ¡Mira! ¿Tendriste comida, María? ¡Guau! ¡Mamá! ¡No! ¡Pero mamá! Ya te dije que no Pero no te he dicho nada, mamá Es que ya sé lo que me vas a decir A ver, dime, ¿qué te puedo decir? No tengo tiempo, María, a ver, dime, ¿qué es lo que quieres? ¿Vas a salir a agua con mis amigos? ¡No! ¿Mamá, me puede a salir? La N con la O es no Mamá, ¿cómo se llama que le echa rico a la comida? ¡Ah! Se llama sal, María ¡Gracias, mamá, pero déjame salir! ¡Yay! ¡Ay, no, estoy aburrida! Acabo de escuchar a María que dice que está aburrida Ya sé lo que voy a hacer ¡Marie, estás aburrida! ¡Vení, trapeá! ¡Marie, estás aburrida! ¡Vení, doblar esta ropa! ¡Marie, estás aburrida! ¡Vení, recoger todos estos juguetes! ¡Ay, ya no voy a estar aburrida! Sí, aquí estoy, que aquí hace frío, hace calor, llueve ¡Marie, qué hiciste! ¡Ay, está bien! Ya me voy, María, te porta bien Sí, mamá Mi mamá ya se fue, weave En la refri que hay ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rico! ¿Qué es eso? ¡Mi mamá quiere así! ¡Rales! ¡Vente, Marie! Vamos ahora, mira, hay que descansar ¡Ay, no mamá, yo quiero seguir jugando! ¡Vente, Moy! Tengo una idea Tengo una idea, ¿ok? Vamos a jugar que la que se duerma primero gana ¿Te parece? ¡Sí! Ok Mi mamá se la quedó acostada a dormir ¡Ja, ja, 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 ja! Me voy a comer los chocolates de la refri ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ¿qué le pasa, Marie? La veo bien triste Voy a ir a ver Marie, ¿qué te pasa que te veo triste? Estoy triste porque no tengo dinero y quiero comer ¡Ay, no, Marie! Aquí tengo 100 lempiras para que compres comida ¡Gracias! Aquí tenía dinero ¡Sí! ¡Chicos, mirá! Se va a morir este Se va a morir No se suba No se suba Se va a morir el cajito ¡Yoni! ¡Yoni! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te pasa, Omega? ¿Por qué estás llorando? Mamá, la escuela me esperaron, mamá ¡No veas a los niños que te peguen! Si no, te voy a castigar Está bien, mamá Me voy a jantar a esos niños locos Vaya, Marie Vaya, recójame todos los juguetes de su cuarto ¡Mamá, me huele la cabeza! Marie Marie ¿Te duele la cabeza? Entonces ya no recojan juguetes, ¿ok? Sí, su mentira Sí, su mentira Marie Entonces te voy a llevar a donde a la doctora que te inyecte ¡No me huele la cabeza, mamá! ¡No quiero! ¿Ya te sientes bien? Sí Ok Yo no quiero que me cuya Yo voy a arena los juguetes Venga Mucho hambre Tú me trajiste un cartón ¡No! Mejor bañate, cochina Mami, ¿me vas con parís o guá? Allá afuera, por favor No, porque te vas a caer Ay, no, yo voy a huar Ay, mamá, caí Ay, mamá, caí Te dio que no saliera Así te quería encontrar Hoy sí te voy a castear No, 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 no No, 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 no No, no, no No quiero, por favor Marie, se te acabó tu hora Dame el iPad Un ratito más, mamá No, 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 señorita Ahorita mismo me pases iPad Porque se la presté una hora Y ya se pasó el tiempo Está bien Deja de llorar Deja de llorar que tus lágrimas son de cocodrilo Mentirosa Mentirosa Que cocodrilo Mamá, mamá El baño está fumando ¿Qué? Sí, mamá El baño está fumando, mamá ¿Cómo así? El baño está fumando Ven, mamá Te voy a enseñar Ven, ven Ven, mamá Llena los ojos Mira Mamá Tienes mucho hambre Estoy cansada de trabajar Hacelo tú Ay, no, mamá Ay, no, mamá Yo estoy jugando a robar Que nada de robo Hoy sí te voy a echar agua No, 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 no No, no, no Mamá, ¿me puedes dejar salir allá en el campo? Y a tener mucho cuidado allá en el campo Sí, mamá Voy a tener mucho cuidado Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, me volví Ay, me está cediendo Mucho sangre, mamá ¿Qué pasó? Hoy sí te voy a llevar al totor No me hiciste caso a mí No, mamá No quiero que me lleves al totor No, mamá No quiero que me lleves al totor Póname una curita Mamá ¿Tú sabes el cómo está el gallo? No, no, no sé Que se le pone la piel de gallina, mamá Apúrate, huirra Hacé la tarra O si no, tu huirra cantirá Mamá Hija, ¿por qué echaste azúcar bajo la almada? Para tener dulce sueño, mamá He, he, he Hija, ha, ha Hija, ha, 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 Jesucristo Hija, ha, 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 ha Hija Ne funny tú, tú Medien